Y bueno, vamos a irnos hasta Cartago porque nuestros compañeros, Husein, que es nuestro compañero camarógrafo, y a Mayra Aní se fueron para allá a vivir una aventura con Julio, que tiene 15 años de llevar adrenalina a todos los brumosos y a quien se antoje. O sea, si usted de Guanacaste quiere ir hasta Cartago a vivir esta aventura, lo invitamos a que se vaya. Eso sí, hay un requisito y es no tenerle miedo a las alturas. Ya van a ver por qué. Vamos de camino a Santa Cruz de Turrialba. ¿Por qué, Husein? ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a volar. Ya casi les contamos de qué se trata. Con más de 15 años de experiencia, Julio es el volador de parapente que todos buscan en Santa Cruz de Turrialba para vivir una aventura única. La historia mía es muy peculiar porque, vieras que yo, como soy de esta zona, yo vivo acá, yo conocí a los primeros, primeros pilotos de parapente que empezaron a incursionar acá en la zona y descubrieron que esta zona se podía volar. Entonces fue así como los conocí y poco a poco me fueron dando instrucciones básicas. Yo siempre soñé con volar. Entonces yo veía los parapentes volar y yo siempre dije, algún día lo quiero soñar. Cuénteme, más o menos, ¿cuántos vuelos ha hecho desde que inició? ¿Hay como un cálculo? Un cálculo porque, sinceramente, ya perdí la cuenta, ¿verdad? Entonces he llevado aproximadamente como unas 4,500 personas a volar en tándam y tal vez un tanto parecido de vuelo solo. Lo que es acá en Costa Rica, hemos tenido la fortuna de volar aquí, en la zona del Pacífico, en varios lugares, Dominical, Jacó, Caldera, en la zona norte hay otros lugares muy interesantes, ¿verdad? Para lo que es el vuelo. Y he tenido la oportunidad de salir del país también. El parapente me ha llevado ya a Guatemala varias veces, Colombia y México. Pero el sueño de todo parapentista es llegar a volar en Europa también. Ya estoy lista yo también para volar. Vamos ya a volar. Es la primera experiencia mía aquí haciendo parapente. Perfectísimo. No, no, bienvenidos. La salvada es que, bueno, tenemos una tarde espectacular para volar. Muy, muy bonita. Las condiciones excelentes. Entonces, vamos a disfrutar el vuelo. ¿Cuáles son las indicaciones que hay que seguir? Cuéntame. Súper fácil. La primera va a ser la posición de las manos que van a ir tomando el bastón de la cama. Ella te va a ir grabando. Seguido a eso, vamos a empezar a correr, cuando yo le diga, hacia el frente, sin parar, ¿ok? Porque eso es lo que va a hacer que salgamos a volar. Una vez que estemos en el aire, nos vamos a recostar hacia atrás para tomar la posición del arnés. Entonces, vamos a sentarnos. Y por último, vamos a posicionar los brazos detrás de las correas, de las cuales nos van a estar sosteniendo. A partir de ahí, a disfrutar el vuelo. Le preguntaba yo que si es la misma adrenalina siempre que se sube. Vieras que no. Ya uno con tantos años de volar, ya no sentís, como decir, adrenalina o miedo o susto. Lo que sentís es la emoción de querer salir a volar. Julio también es instructor de parapente desde hace más de 10 años. Labor que le apasiona, al igual que volar. Yo soy alumno de Julito desde febrero. Justamente una semana después de mi cumpleaños, empecé a hacer el curso. Julito de profe y de parapentista es el mejor. Es el mejor. Ahorita el fuerte, más que todo, son los cursos de parapente, ¿verdad? Estamos llevando a la gente a aprender. Y también los estamos instando a que hagamos cursos de seguridad, también que son muy importantes. ¿Qué te ha parecido? Super chido. Cada vez vamos más al río, ¿verdad? Más altos. Los pasajeros normalmente me dicen que qué afortunado soy con el trabajo que tengo. Y yo les digo que es más bien como un hobby. Es como un hobby, pero te pagan por lo que haces, ¿verdad? Y ahí es donde está el secreto de todo en la vida. Disfrutar lo que uno hace. Díganle al muchacho que vamos a hacer una maniobra para que no acabe. Vamos a grabarla aquí también. ¡Venga! ¡Increíble! Así fue como nos dijo a Mayraní que resultó esta experiencia de hacer parapente junto con Julio. Vea, yo les voy a ser honesta, yo prefiero estar desde así, con los pies bien puestos sobre el suelo, viéndolos, admirándoles y hacerles porras. Pero si usted es de espíritu aventurero, también le encantan estas emociones fuertes, pues ya ve, está aquí cerquita, tampoco es que tiene que desplazarse las costas, que es donde se ha venido acostumbrando a este tipo de práctica de parapente, sino que aquí también en el Valle Central tiene un rinconcito para que usted también se deje llevar y se deje refrescar por los aires de las alturas.